Sí, a ver, es un jugador que también le gusta tener balón, en Atlético y en cualquier equipo siempre hay competición, pero fuera de esto sabemos que somos igualitos, somos iguales y hablamos más, pero en el campo sabemos lo que tenemos que hacer, competir entre nosotros, y eso ayuda al crecimiento del club también. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.